buenos días saludos amigos de youtube quiero saludar metro metro a carlos rodríguez a louis m viera y a los demás personas que ven mi canal maría de los ángeles y pequeños jardín maría de california mi pequeño jardín ya muchas personas más no tengo jamás que me pidió un tour pero si la puedo compro hacer hoy en todas las posibilidades vamos a comenzar voy a coger vídeo de la cámara hermano y empezar a caminar por quiero empezar mostrándole las prácticas que tengo aquí tengo una colección de mantos esta que tiene los pliegues de la orilla de la hoja verde esta es roja este otro tipo de rojo aquí tengo la vez de manto verde se puede ver aquí muy bien muy bonita aquí tengo no sé cómo ustedes lo conocen yo lo conozco como galán de noche esta planta da mucho perfume una flor que por la noche da mucho perfume mucho mucho no es si la pueden focar mejor todavía la hora que se ha encargado servir estamos 103 grados de temperatura y es mucho el que se sienta aquí todavía la suculenta conseguí otro otro tipo de suculenta que quiero sembrarle este que está ahí tengo que buscar una masija como sembrar ahí no me cabe más por aquí quiero mostrarle carlos rodríguez quiero mostrarte esto que tengo aquí esta matica de guanábana esta matica de guanábana vamos a ver si por ahí se ve por aquí no se ve por aquí no veo ya me voy a ubicarme aquí vamos por aquí se ve carlos mira esto esta matica yo no la polinicé y si logro enfocar no está polinizada en esta área de aquí hay que buscar foco ahí aquí tiene más de 10 guanábana no creo que salgan tan grandes como las anteriores ya te digo no están polinizadas ahí tengo otra más escondida por mí seguimos haciendo recorrido aquí tenemos la planta de Anum verde y ahí, ahí, ahí ahí están los anones ya por la mañana recogí un poco de Anum aquí tengo esta florecita que no recuerdo como se llama que fue la que yo sembré con mi nieta ninguno de los videos se ve aquí tengo estas otras por aquí tengo otro tipo de manto tengo las flores estas sembradas por mi nieta que ahora es cuando se están viendo los resultados tengo otro tipo de manto a mi pequeño jardín quiero mostrarles esto la begonia esta esta begonia no es como la tiene usted allá esta nada más que tiene creo cuatro florecita nada más pétalo de flor se me está estropeando demasiado no me falta el agua porque aquí tengo regadito entonces esta era blanca se me secó y me está retoñando allí no la quiero tocar a ver si se me lo ve tengo este tipo de planta también muy bonita pero aquí tengo otro tipo de cinta pero aquí tengo unos semilleros de aguacate aquí tengo que me están naciendo guanábana esta guanábana tenía más de 10 libras por aquí tengo en la jicotea tengo tilo aquí tengo esta hermosa fruta las palmitas que tengo aquí muchas palmas muchas palmas tengo los anones a ver si se pueden ver ahí anón morado a ver ahí ven para acá si quiero mirando mira esto que curiosidad mirame si puedo cartarla ahí la visita de una abejita si está polinizando quiere decir que puedo recoger semilla mañana ahí muy inquietas las abejitas por aquí tengo aloy aquí tengo lirio bastante lirio tengo aquí aquí tengo los tres árboles de mango que espero para el 21 te encomiendo mango de esta planta en crecimiento aquí incorporé todos estos son pequeños viveros que tengo aquí aquí tengo guanábana tengo anón tengo ¿cómo se llama esta? tengo tengo otra semilla de palma ah esa es la sembré de la diol aquí tengo de la diol está mal bello de la diol tengo tres colores rosado blanco y rojo y amarillo esta semilla de palma la puse ahí una palmeta en la mitad muy chiquita de linda en este hierbero que ven ahí aquí voy a sembrar una mata de anún de chirimoya peruana esto es un trabajo que tengo en estos días tengo que quitar toda esta hierba ahí tengo buena buena siembra buena piedra metí bastante piedra yo tenía la mata de tamarín del aire me la partió aquí tengo mi árbol de chirimoya que no me progresó como yo quería lo voy a dejar ya ha hecho flores pero muy chiquita no era lo que estaba esperando sinceramente aquí tengo mi árbol de granada tengo una planta lamenta muy bella esta otra planta lamenta muy bella aquí tengo una planta de mamucillo a ver si puedo fijarme un poco no sé cuándo me va a progresar esto aquí tengo mi romero aquí tengo caña de limón aquí tengo el aguacate que te planté el otro día que va muy bien aquí tengo este limón que tengo aquí quiero pasarlo porque me va a ser más grande a ver si se me mejore tengo un semillero aquí de guanábanas guanábanas aquí tengo a ver si logran verlo ahí que ya me están haciendo lirio tengo lirio y eso que ven arriba son almendritas son las semillas de de la cereza una plantita cereza estas palmitas las salve muy lindas que son a ver si me crece pero si quieres le voy a seguir con esto aquí tengo otras palmas la nieta no está aquí ahorita en la escuela muy bellas aquí tengo un semillero de palmas a ver si logran verlo ahí ¿veis? que están naciendo ¿qué más tengo por aquí? palmas aquí la pobrecita de mi nieta seguimos por aquí vamos a incrementar un poquito más el recorrido este aquí tengo otra mata de guanábanas que tampoco la polinicé y mira aquí tiene otra guanábanas esta no la había visto ¿no ves? esta viene una polinicé ahí arriba tiene otra tiene muchas flores pero este apu está afectado mira ahí en el hueco por allá vi otra más guanábanas siquiera esta planta de guanábanas viene muy bien con buena estructura el tronco pero está afectada por este apu que tengo aquí miren que clase de tronco ese y lo tengo que quitar de fruta bomba pero tengo la invasión de la mosca mexicana le dicen aquí la inca la perfora era llena de gusán entonces esta mata de fruta bomba me invade todo el terreno aquí donde tengo la guanábanas aquí tengo este apu de aguacate mira María de aguacate de allá de california yo lo cogí aquí en public compré tres semillas ya manejamos miren la estructura que está teniendo no tengo mucha área donde sembrarlo y decidí sembrarlo aquí ahí le corté la puntica el coño y abrió pero me picó vamos a ver para cuando me para viene con muy buena estructura ya tengo que suministrar un poco más de piedra aquí tengo gengible blanco o mariposa nosotros en Cuba le decimos esto de la flor de la mariposa pero hay personas que me dicen que esto es gengible blanco aquí tengo mi apu de cereza me ha dado muchas cerezas este año muchas cerezas me ha dado muchas a ver si se puede apreciar no quiero entrar en foco muchas cerezas aquí todavía me quedan un poco de planta en mi vivero que hago una lástima que el tamaño que está cogiendo me decía por demanda ya tengo que tengo que hacer una poda porque está muy alto tiene más de 8 pies y ahí se puede apreciar la cereza mira si por ahí arriba se puede apreciar la cereza unos puntitos rojitos no sé si después se podrá verle más aquí tengo mi plantita de ají cachucha mucho o no mucho o no aguacate y el bolito y el bolito de cereza con algunas frutitas que se le ven ahí aquí tengo la planta esta de chilimuyo no le he hecho nada si le he preparado el suelo como me acostumo yo pero por lo que veo no me ha respondido la soja está muy muy amarilla tiene buena estructura el tronco ahí yo le desarmeto eso ahí le hice un buen colchón de piedra le eché bastante calcio pero el árbol no me está respondiendo como yo quiero tengo que analizar bien lo que he hecho y lo que me falta por hacer para que el árbol me responda aquí tengo mi arbolito de mango este mango es una delicia yo la voy a amar así este es un mango que no tiene no tiene pelo la aparición este año ha sido la segunda me dio unos mango 25 mango y la primera 25 mango también aquí tengo mi arbol de mamoncillo me floreció bastante me floreció bastante en dos ocasiones la primera vez vino un viento grandísimo se llevó toda la flor el árbol volvió a fronizar otra vez vino otro viento y me le llevó toda la flor otra vez ahí está con su herida todavía está cicatrizando poco a poco le sigo echando su cobre pero se va cerrando poco a poco la herida esta mamoncillo y la segunda vez volvió a florecer y volvió a venir otro viento y me lo llevó completo todas las flores aquí tengo el aguacate hot me llame a Alejandro para que vean la estructura del árbol esta está bonito no me ha crecido mucho no me ha crecido mucho pero este año no me apareció el año pasado me tuvo una buena aparición en este año no me ha parecido ahí está su tronco muy bien conformado el terreno está bien tiene bastante sustrato que últimamente me está pariendo un año sí un año un año sí un año para acá tengo mi otro árbol de aguacate que se le partió la rama que le hice un vídeo y le quedan buenos aguacates déjame buscarlos pero sufrió un estrés miren los aguacates que le quedan todavía pero aquí me está acabando la ardilla conmigo estos son unos aguacates tienen una la masa es gordísima aquí tienen algunos seguimos por aquí con el turn aquí tengo dos árboles estos no han salido nunca habían salido en cámara de Guanabara los señores de Guanabara aquí tienen uno y allá tenemos el otro antes de entrar a Guanabara quiero enseñarles esto es ahora que no tengo notado aquí se me olvida el nombre marañón esto es un arbolito de marañón a ver si lo pueden ver este año este año me dio una fruta y cuando estaba allá Freddy ya madurita que fui a buscar la cámara para tirarle un vídeo que vi lo ya estaba en el piso pero bueno me la comí estaba muy rica aquí tengo una planta de plátano macho tarro de buey y le hice plato no muy grande la tuve que secar con esta malla verde porque las gallinas me le sacan todas las raíces mirando mi abuel de Guanabara hay una competencia aquí con este abuel del lado de la vecina que me lo tenía cubierto y el arbol está por encima de la estructura de la casa como pueden apreciar ahí y entonces este año no por el inicio pero sin embargo se le ven alguna jugana ahora ya me voy a ver si puedo encontrar una que veo por aquí la venga una guana tiene que tener como cerca de día yo lo conté el otro día ya está he hecho un árbol mayor de edad ya como digo yo mira allá abajo tiene otra a ver si no puedo enfocar no sé si lo pueden apreciar ahí esto lo tuve que secar aquí también porque las gallinas me entraban para acá me excavaban todas las raíces en el aire déjame enseñar la estructura de este gato mira Carlos Rodríguez la estructura del árbol este como tiene flor ahí mira como tiene flor aquí mira allí dos guanadas esas no están polinizadas por mí si te digo que la policía te voy a engañar pero así o sea entidad me vas a encontrar unas 10 guanadas ahí está mira por allá mira si puedo enfocar aquí ahí hay otro más grande, más chiquita y aquí está el otro ap de guanadas también se fue por arriba de la estructura de la casa ya que el árbol de la vecina del lado me la acabo apentando también quiero enseñarte mira la flor en el tronco esas flores son buenas mira una frutita que tiene aquí ella tiene varias frutitas que yo tenía aquí penalizado el tostado porque esto que tenía la vecina estaba llena el aceite que ya tenía aquí de mosca blanca estuve unos meses batallando con ella y pude quitarla aquí tengo plátano no se puede dejar un poco la cámara plátano manzana aquí podemos ver otra fruta más no se si la ven ahí de guanadas tiene unas cuantas frutas este terreno aquí no se si logran ponerme esa cara de la foto aquí yo tengo que poner un muro de contención ya que yo le he puesto bastante madera molida y el resultado del agua se la llevaba y va para la calle entonces conseguí estos bloques y le puse muro de contención esta para aguantar en material pueden apreciar ahí que yo siempre la mantengo en el terreno con piedra aquí tengo la lombriz y la compostera para la lombriz yo tengo otro tanque esta planta una ambiental no se como se llama la salve la vecina la había votado y la recogí y esta en 20cita la puse delante pero adelante la da el sol y esta no se como se llama tampoco una planta ambiental también muy linda tengo una planta de cinta aquí tengo todos ambos de naranja agria esta parte yo no lo había enseñado nunca a las cámaras como está compitiendo uno con el otro por la sombra de guanaba está tratando dice por arriba y tengo otro aporte de guanaba de naranja área bastante naranjita aquí tengo que estar en musura de plátano claro manzana pero se me ha ido un vicio a la mata como tuve que amarrar un puso un tendón ahí donde se pone los metales para el ciclo y esta es una mata de plátano este plátano no se llama plátano grande ese es el frío plátano macho le hicimos los cubanos el plátano está roboig estas zonas aquí a mí no me gusta la dejo la tengo virgen aquí tengo que la sembré por semillas eso que ustedes ven ahí una matica de limón amarillo tengo unas cuantas semillas aquí tengo culantro por acá tengo hierbabuena tenía que buscarla tengo mucha hierbabuena con el hecho esto tengo ese eso lo sembré por estaca la plantica esa lamentable ahí habría oído la cerca para que me sellara bueno ya han visto el tour me parece que va a soltar ya la tetilla del plátano la tetilla del plátano mi padre dice que va a soltar la tetilla del plátano es una bola extraña espero que les haya gustado ya saben más o menos lo que tengo sembrado ahí tengo otro no menta de esa que sabe aquí tú tienes una cosa uno tiene aquí uno escarba y la lombría está saca esto yo lo tiré para acá para que se me descompusiera y ahí se va descomponiendo poco a poco la madera esa debajo del suelo que hay de lombrices es mucho y le puse el muro de contención a este bueno amigos allí tú espero que les haya gustado el tour este para aquellas personas que tengan interesado en este tipo de de vídeo pueden verlo en mi canal se pueden suscribir tocar la campanita para que le lleguen los demás videos de una zona virgen para mí ahí se embró unas malanguitas de comer sin más hasta luego espero que les haya gustado muchas gracias por ver el vídeo y hasta el próximo vídeo bye bye y y y y y